Seguimos con las informaciones en Teleinformativo Semanal. En Esperanza, municipio de Esperanza, una familia salvó la vida milagrosamente cuando su vehículo cayó al canal. Gracias a Dios, nada humano que lamentar. Y miren ustedes cómo este vehículo cae al canal. Vamos a ver. Vamos, 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 para que se bajen los peces que están ahí. ¡Que se baten de fuego! ¡Muente 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 se baten de fuego! ¡Vamos,inguén! ¡Vamos,inguén! ¡Cuidado atrás, güyón! Que siquiera se baten de fuego. A otra información que estamos dando seguimiento es a la siguiente En Senoví San Francisco de Macorís un gallero está denunciando como delincuentes penetraron a su traba, acaban de robarse 42 gallos de pelea valorado en muchos dólares y estos son los detalles Hermano, tu nombre y que fue lo que sucedió aquí Buenas tardes hermano, Cristian Tejada de aquí desde Senoví la traba de Rubito, yo soy joven ¿Qué pasó aquí anoche? Lamentablemente nos visitaron unos ladrones alrededor de la una y cinco de la mañana penetraron se llevaron 42 gallos 42 gallos 42 gallos, bueno anoche justamente se jugaron algunos y hasta de eso que se jugaron anoche mismo se llevaron ¿En cuándo están valorados cada gallo de estos? ¿Qué se llevaron? Bueno, pues ponerte un precio X mil dólares cada gallo O sea, 42 mil dólares Poniéndote un precio X porque había unos gallos ahí que no se sabe el precio que uno le tiene sentimentalmente ni monetariamente porque no tienen precio para nosotros ¿Cuántas personas penetraron aquí? Se ve en el video de las grabaciones que penetraron tres personas supuestamente entraron por la parte de atrás y queremos encontrarlo darle seguimiento porque es un daño grande de lo que es en el esfuerzo que ha hecho mi padre entre mucho tiempo Entonces me dicen que ellos andaban fuertemente armados Andaban fuertemente armados todos gracias a Dios nada material que lamentar pero queremos dar con el paradero de los animales ¿Puedo mostrar a dónde se llevaron gallos? Mira, ya han algunos 10 estos rejones todos abiertos estos vinieron seleccionados porque dejaron ese lo dejaron dejaron este dejaron esto se llevaron entre 3 y se llevaron aquí todos esos rejones que están vacíos ellos los todos todos se los llevaron y por aquí se aquí fue que hicieron el desastre y aquí se llevaron 40 40 de estas horas de estas horas todos esos rejones estaban llenos de gallos gallos ya que estaban listos para jugarse algunos en proceso algunos ya peleados y así por aquí el llamado a las autoridades a las personas que estén viendo este video si le hago un llamado a las autoridades competentes competentes a lo que es lo que le corresponde para que nos colaboren y nos ayuden estamos trabajando ya con lo que es el vitrin lo que es la gracias a Dios muy bien y nada seguimos trabajando a ver que llega el paradero también en la provincia Duarte están denunciando como una mujer celosa acaba de cortarle de rajarle la cara a otra y ella está denunciando como le quedó su rostro y el llamado que le está haciendo a las autoridades ¿cuál es el nombre tuyo? Anabel Estefani Anabel ¿qué fue lo que sucedió contigo? yo estaba trabajando en su negocio y ella me está celando con su marido me arrebató mi celular a la noche con el dinero entonces hoy yo le dije que me entregara el teléfono ella vino y dije que supuestamente entregame el teléfono en la bomba y agarró y me tiró con un gilet y me cortó ahí en la cara ¿y por qué? ¿por qué? por celosa con su marido ¿pero tú tienes algo con su marido? no tengo nada con su marido y se lo dije y me lo preguntó y volví y se lo dije y agarró y me dijo que sí que ella estaba segura que yo tenía algo con él y me cortó ¿cómo se llama esta mujer? Luisa ¿le dicen? ajá ¿es el nombre de ella? ajá entonces ¿cuántos puntos tiene ahí? como 15 no sé ¿qué sucedió aquí en la bomba de Xenovic? ajá ¿ella ya está detenida? sí ¿tú vas a proceder en su contra? claro que sí ¿te vas a creer ya? claro que sí el llamado tú le haces a la autoridad que es injusticia que yo no me voy a quedar así y en el municipio de Navarrete una mujer nos hace llegar la denuncia que supuestamente llevó a su hijo a un centro clínico y no se lo quisieron atender por su condición física eso es lo que supuestamente ella está denunciando y estos son los detalles vamos a ver ¿tu nombre? buenos días Jennifer Polanco ¿cuál es tu denuncia? la siguiente denuncia que hago es por el trato que me dieron al niño en la clínica de Aquino aquí en Navarrete el jueves pasado yo como en eso de las 9 de la noche yo estuve por allá con el niño con una fiebre en 39.9 y muy congestionado el médico que estaba en emergencia me trató el niño súper bien me le puso tratamiento para que me pudiera respirar porque no podía respirar me llamó la pediatra para que lo ingresara porque el médico me dijo que había que ingresarme llama la pediatra llega la pediatra ella de que llega no me le pone la mano al niño lo primero que se enfoca es que el niño tiene síndrome de Downs que el niño tiene síndrome me lo menciona como 5 veces que el niño es complicado que el niño es difícil la cosa es que no me le puso la mano al niño yo le dije que si a los niños normales o no normales porque mi hijo es normal esto es una condición física que él tiene no le da gripe porque él tiene un proceso de neumonía que tiene que ver que él tenga síndrome de Downs con la neumonía porque era ingresar con neumonía ella no me le puso la mano al niño y parece que se sintió ofendida porque yo le dije eso porque defendía a mi hijo como cualquier madre ella salió no me dijo nada no me dio una explicación de nada fue a emergencia y le dijo al doctor que no que ella no me iba a ingresar el niño entonces cuando hay rato yo voy y digo qué pasa el doctor me dice no rubia ella dijo que no que no podía ingresar el niño y se fue y yo pero por qué porque yo no le falté respeto en ninguna en ningún momento había una muchacha que puede colaborar conmigo que no le falté respeto en ningún momento yo defendía a mi hijo como lo voy a hacer de médico de no médico de todo el mundo defendía a mi hijo porque ella se enfocó en que el niño tiene síndrome de Down síndrome de Down no es una enfermedad es una condición física ella debió de atender al niño de darle los primeros auxilios al niño y no enfocarse en que él tiene síndrome de Down ¿cuál es la pediatra? Lala María Diloné le dice Lala ella entonces después llamaron a la otra pediatra yo quiero como que crean conciencia porque no fue justo lo que ella hizo conmigo si no hubiese sido por el médico de emergencia yo no sé qué yo había hecho yo me puse a llorar yo amanecí llorando la noche entera porque no me le dieron el trato ella me discriminó al niño ella no tuvo empatía no tuvo profesionalismo ella me discriminó al niño de una forma que yo la noche entera llorando por ver la forma que yo me traté al niño el niño no tenía ella no tenía el derecho de tratar a mi niño de esa forma entonces yo quiero como que crean conciencia que ¿por qué? ¿por qué? porque si si ella no quería ingresarme el niño ella lo que tenía que decirme mira yo te voy a mandar el niño para Santiago y no salir no decirme nada ella no me dijo nada ella fue a México y dijo no yo no voy a ingresar el niño en San Pedro de Macorís en San Pedro de Macorís un empresario culpa al CEA de dañarle las plantaciones de plátanos de yuca de guineo estos son los detalles con todo lo que dice este empresario tú crees que eso es justo o sea que se le haga a una persona de trabajo mira la cantidad de hijos que venían subiendo mira esto no es algo justo esto no es algo justo esto da ganas de llorar de llorar esto da ganas mira, mira la pérdida mira este es mi día del padre este una pérdida provocada por el señor Burgo Gómez y el general de óleo acompañado de una persona que se supone que debe defender la agricultura el señor Eduardo Mercedes tú crees que eso eso sea algo humano esto es lo que da deseo de llorar pero a todas las plantaciones le hicieron un daño sí porque ellos la intención de ellos fue abrirle a los romper la cerca para que el ganado que esté en la zona introduzca y se coma todas las plantaciones para ellos tener una justificación de que ellos solamente tumbaron la cerca pero no afectaron la plantación cuando tú hablas ¿quiénes son ellos? el señor Burgo Gómez el general de óleo y el coronel Zavala del ejército nacional se presentaron el coronel Zavala dio la orden de que se destruya todo el proyecto entiendo que las fuerzas armadas están para proteger y este es un proyecto que debemos de protegerlo todo porque este es un proyecto de todos los dominicanos este proyecto no es mío en particular de aquí se alimenta la población dominicana entonces ¿cómo nosotros vamos a destruir lo que está bien? este terreno yo tengo una solicitud de arrendamiento al Consejo Estatal del Azúcar que es administrado por el señor Burgo Gómez pero el señor Burgo Gómez y el general de óleo ellos autorizaron a la técnica que viniera aquí a medir y la técnica vino y midió el problema viene cuando ellos se dan cuenta de la calidad de la tierra porque el Ministerio de Agricultura hizo estudio de suelo ¿con qué intención? bueno con intención de poner a producir la tierra Inespre vino los técnicos de Inespre vinieron a la zona y dijeron que se podía se podía producir se podía producir y ustedes están viendo la calidad del rubro que hay aquí yo les voy a mostrar la foto de cuál es la calidad señores o señor presidente más bien mire por qué es el interés en esta tierra mire en vez de darle apoyo al agricultor mire cuál es el interés mire ese plátano ese plátano pero así son todos la producción de aquí los plátanos miden de 8 a 12 centímetros de 8 a 12 centímetros por el alto la alta calidad de la tierra pero antes nadie se había dado cuenta hasta que yo mismo preguntándome y qué tiempo tiene el plátano y esto y lo otro y cómo tú has hecho para que ese plátano se vea así tan bonito entonces es por esa ese es el interés porque miren ese plátano imagínense ustedes la cantidad de dinero invertido que hay ese plátano todavía no está y se tuvo que cortar se tuvo que cortar porque mire ese plátano ese plátano no llegó a llenar se no llegó yo soy parte del partido toda la dirigencia del partido me conoce en la provincia y algunos a nivel nacional entonces una persona de trabajo de una persona que ha dado lo mejor yo nunca le he hecho daño a nadie yo no tengo enemigos no soy una persona de malos hábitos soy una persona soy un joven de trabajo emprendedor todo el que me conoce le va a decir lo mismo pero no solo eso el coco eso fue algo 1200 plantaciones de coco yo la compré a 300 pesos imagínense ustedes ¿qué cantidad de matas de plátanos tú tienes? plátanos tenemos 8000 8000 matas ¿te las destruyeron todas? bueno ustedes las van a ver una por una yo lo voy a a pasar a la propiedad completa porque ellos cuando rompieron la cerca mandaron a los a los buelleros me apresaron y delante de mis hijos me humillaron y delante de mi esposa algo que no se le hace no solamente a nadie a ningún ciudadano estamos hablando que la producción de aquí es una producción grande yo tomé préstamo para esto yo tomé préstamo en una entidad financiera en el banco popular hay un cálculo establecido hasta el momento de las pérdidas económicas a nivel de plantación aquí si supera los 4 millones y medio de pesos casi 5 millones eso solamente es en inversión sin sin uno hacer lo que es el estudio de factibilidad que te arroja cuánto te va a ganar yo en esta producción me iba a ganar por encima de los 10 millones de pesos porque aquí hay ñame hay autía hay batatas muchos guandules muchísimas oyamas pero ya todo eso se lo va a comer que el lado que acercó el señor Eduardo Mercedes no lo tumbaron por qué razón no lo tumbaron y no hay producción no hay nada absolutamente hay monte hay monte entonces del lado que está la producción que está la comida que el pueblo dominicano se va a comer mira mira lo que le hicieron vengan a ver ven del lado que está la comida del lado que está la comida entonces mira lo que le hicieron y no se conformaron no se conformaron porque fue un acto de maldad con 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 cortar los postres el alambre lo picaron picadillo miren eso no se puede empatar picadillo y los postres el que sabe de agricultura sabe cuánto cuesta un poste de eso sabe el que sabe de agricultura una madrina sabe cuánto cuesta entonces ellos saben lo que estaban haciendo lo cortaron por la mitad para que queden para que queden le quiten machete y viene y eso así mire cómo que se le hace y no para dos las dos mejores más te faltan lo que te viste si la mostró es el que sope te la adentro machetado eso fue el general de seguridad de burgo gómez vamos a una breve pausa comercial no cambien de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en el programa que lo tiene todo teleinformativo semanal teleinformativo Gracias por ver el video.